Bienvenidos aquí al ITD UPM, el ITD UPM, yo no sé si todo el mundo lo conoce, pero es el Centro de Innovación y Tecnologías para el Desarrollo Humano de la Universidad Política de Madrid, la UPM. Yo soy María Suárez, soy directora técnica del ITD y Carlos Matáis, que es el director institucional, no ha podido estar aquí, entonces bueno, me ha dejado aquí el papel un poco más institucional de estar aquí dándoos la bienvenida a nuestro espacio y a este diálogo. Un poco para quien no nos conoce, el ITD UPM, digamos que buscamos cuidar, generar contextos de colaboración entre diferentes actores, conectando con la universidad, con la academia, con los estudiantes, también con organismos públicos, trabajamos también con empresas, entonces trabajamos generando esos contextos de colaboración, siempre orientados a intentar ayudar a resolver los desafíos globales que tenemos hoy en día, relacionados con la sostenibilidad, con la transición justa, entonces bueno, en ese contexto de trabajo en el que estamos dentro del ITD, los diálogos son una herramienta esencial, el diálogo como en general, no los diálogos, pero el diálogo es una herramienta esencial cuando estás trabajando con diferentes actores resolviendo cuestiones complejas y por esto los diálogos improbables, que son este espacio que repetimos, tenemos como uno al mes más o menos, valía un poco, pero más o menos una vez al mes, estamos aquí un miércoles y nos juntamos para hablar, dialogar sobre cosas interesantes, relacionadas siempre con la transición justa a la sostenibilidad, buscar sociedades más prósperas y en ese sentido pues daros la bienvenida a este diálogo improbable, tenemos aquí a Marcos, Simón nos lo va a presentar, nos va a dar los detalles, pero bueno, bienvenidos ahí al ITD. Muchas gracias María, y bueno, gracias, bienvenidos y bienvenidas, gracias a Marcos García que nos acompaña hoy, no sé si todos, probablemente muchos lo conocéis, es gestor cultural independiente en el ámbito de los laboratorios ciudadanos, ha sido director del Medialab Prado hasta 2021, y nada, y se dedica, como ahora nos explicará muy bien, a ayudar a diferentes organizaciones a habilitar espacios de experimentación abierta, con lo cual tiene bastante que ver con el trabajo que hacemos aquí, intercambiamos bastante, y nada, para la creación colaborativa, así que nada, yo sin más, darle la palabra, y luego va a ser una presentación, digamos, sobre, como bien sabéis, el Laboratorio Ciudadanos en Red en el ámbito de Madrid, de la Ciudad de Madrid, y luego vamos a abrir un espacio de diálogo donde cualquiera puede intervenir, esa es la parte improbable, por eso se llaman improbables, y nada, luego os cuento mejor, ¿vale? Ya le cedo la palabra a Marcos, que ya tienes el micro, así que este no te hace falta. Muy bien, perfecto, pues muchas gracias Simona, tengo aquí para pasar, yo creo que voy a intentar hacer la presentación de pie, o a lo mejor preferís para grabarlo, mejor sentado. ¿De pie está bien? Bueno, pues muy buenas tardes a todos, y nada, muchas gracias. De pie y de sentado, las dos cosas. Voy a, muchas gracias por estar hoy aquí conmigo, voy a hacer una presentación, que yo creo que no es un diálogo improbable, sino bastante probable, porque muchos de los que estáis aquí habéis discutido conmigo sobre estas cosas durante mucho tiempo, y en especial también aquí en el ITD, sobre todo en los últimos años, donde llevamos tiempo con esta conversación. Bueno, antes se ha introducido, ¿no?, como el ITD lo que intenta es hacer, dar respuesta a los retos globales, y de alguna manera esta presentación tiene un poco que ver con eso y con un grupo de trabajo en el que estamos, un grupo de aprendizaje que se llama Aguirre Center, de la Universidad del País Vasco, donde también está el ITD y estamos otras personas, y bueno, lo que voy a tratar aquí es un poco continuidad de esas conversaciones. Entonces, bueno, he dividido la presentación en tres partes. La primera es una modo de introducción más general, precisamente sobre esta pregunta, ¿qué podemos hacer ante esos retos globales en un contexto de impotencia generalizada? Luego ya hablaré de los laboratorios ciudadanos como una propuesta, y sobre todo la última parte, que es lo que quiero compartir con vosotros, y os quiero invitar también a darle forma a este proyecto. Bueno, pues en este contexto del grupo de aprendizaje de Aguirre Center, de la Universidad del País Vasco, una de las maneras en las que creo que presentaron la manera de abordar los retos globales, los retos a los que nos enfrentamos, los retos complejos, es a través de la idea de misiones, que es algo que también se ha trabajado por aquí. Entonces yo quise hacer una intervención con algunas dudas, recordaba que es una de las propuestas de Mariana Machucato, y bueno, había como tres ideas que quería comentar sobre eso, o que comenté sobre eso en su momento. La primera es esta idea que ella propone con la idea de misiones, si somos capaces de poner todos los recursos necesarios para ir a la guerra, que todo el mundo se enfoque en un mismo objetivo, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con retos sociales? Bueno, para mí eso es una propuesta que puede tener sentido para algunas cosas, pero quizá para resolver retos sociales a lo mejor es insuficiente. Y de hecho, incluso en las guerras, que es donde más esfuerzo se pone para que todo salga como estaba planificado, los planes muchas veces fallan. La segunda idea que ella propone, que a mí me parece muy potente, es esta de cuál es el papel del Estado, cuál es el papel de lo público en los sistemas de innovación. No solo como un mero subsidario, como la entidad que es capaz de financiar, de soportar la investigación básica, o de corregir los errores del mercado, sino como un papel activo. Ella propone eso y a mí me parece muy potente. Pero me parece que en esa ecuación falta una dimensión, que es la que luego quiero presentar, que sería todo lo de lo público autoorganizado, lo de lo común, lo comunitario, que creo que es muy necesario a la hora de pensar también los sistemas de innovación y sobre todo las posibilidades de transformación. Y luego he añadido ahí una cita, porque la propia Mariana Mazzucato sí que incluye, o sea, sí que intuye en algunos casos esta necesidad de, bueno, ella lo propone, de ir más allá de lo sectorial y sobre todo de pensar la innovación no solo como algo relacionado con la ciencia, la industria y la tecnología, sino también con la dimensión social, los servicios sociales. Desde mi punto de vista lo hace siempre como desde una perspectiva de lo público. Bueno, claro, la propuesta es incluir también esta dimensión de lo común o de lo público autoorganizado, que hace referencia a la capacidad que tienen las sociedades, las poblaciones de organizarse para producir sus propios recursos y también las normas que les permiten hacer esos recursos, que esos recursos sean sostenibles en el tiempo y hacer sostenible también a la propia comunidad. La persona que mejor ha estudiado, una de las personas que más ha estudiado la cuestión de los bienes comunes es Elinor Ostrom y me gusta mucho su perspectiva desde la idea de que los bienes comunes acaban dando forma a modelos de institución y ella aboga por la necesidad de una gran diversidad de modelos de institución para hacer frente a los retos globales. Yo creo que si algo caracteriza a nuestros modelos de institución es que son muy homogéneas, podríamos decir que parten todas como de un mismo patrón y en general yo diría lo que caracteriza a las instituciones que hemos heredado, tanto las educativas, los servicios sociales, las instituciones culturales, es que basan su modelo en la transmisión, en la idea de que los usuarios lo que tienen es una carencia y pueden participar como usuarios, como lectores, como consumidores. La propuesta de los bienes comunes es que las personas son capaces también de participar, contribuir a los procesos de creación, de construcción. Pues ese sería un poco como un punto de partida de esta charla y de lo que hablamos en su momento en Aguirre Center. Entonces a partir de ahí propusimos como una pequeña línea de investigación. Bueno, yo propuse unas lecturas son algunas lecturas que estaba manejando en ese momento y que justo creo que tratan esos temas. No me voy a detener ahora en ellas pero quería poneros las referencias. Y sí que voy a hablar un momento de la última porque me ha llamado mucho la atención esta propuesta de Estefano Mancus. Sabéis que él es un biólogo que habla mucho de la inteligencia de las plantas y los ecosistemas, los bosques como fuentes de inspiración para la transformación y para hacer frente a los retos que tenemos por delante. Y en este libro que es el último que se llama Fitópolis me llamó mucho la atención que él hiciera alusión a Robert Moses que es este ingeniero urbanista que durante el siglo XX fue el que impuso una de las personas que impuso el modelo de ciudad que tenemos hoy en día y sobre todo en las ciudades americanas. Él estuvo en la ciudad de Nueva York y quería básicamente quería llenar todo de autovías de infraestructuras. Entonces me llamó la atención que Mancuso dijera bueno hay que hacer exactamente lo que hizo Moses pero al revés. Entonces de la noche a la mañana quitar todas las carreteras y convertirlas en avenidas arboladas. Hay una expresión de Moses porque claro en su deseo de construir autovías Moses lo que hizo fue destruir un montón de barrios y de tejido social y entonces dice para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos como esos son los daños colaterales del progreso y entonces bueno en primer momento me enfadó un poco esta propuesta porque yo me imaginaba que iba a proponer otros modos de hacer y al final propone una solución ingeniería pero luego pensé bueno a lo mejor hay algún tipo de necesidades de problemas que sí que requieren este tipo de soluciones entonces podemos hablar como de un repertorio digamos de modos de hacer yo el que voy a proponer es un poco diferente pero no se trata de excluir otras otras fórmulas bueno si esta esta idea de 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 Moses perdón de Mancuso quitando avenidas y poniendo árboles me recordó una de las manifestaciones de Reclaim the Street que es como un movimiento social en Inglaterra precisamente lucha por contra la construcción masiva de carreteras y entonces una de las manifestaciones que hicieron era de esta este personaje que va con una falda gigante y dentro de la falda van otros con una taladradora un martillo hidráulico para hacer agujeros y plantar árboles entonces bueno recuerdo de una de una de una acción que va en esa dirección y y bueno la discusión o la digamos una de las tensiones o de las guerras que tenía Robert Moses era con con Jay Jacobs si puedes pasar que precisamente proponía otro modelo de ciudad la idea de que la ciudad eran las pequeñas interacciones que sucedían en la calle una de las ella y bueno y todo el movimiento vecinal consiguieron pasar perdón parar una autovía que iba a atravesar Times Square y pero en realidad Jane Jacobs Washington Square sí es verdad perdón Washington Square y la la perdón la el debate digamos intelectual no lo mantenía Jane Jacobs con Robert Moses ahí había como una confrontación muy clara pero sí lo mantuvo con Luis Manford si puedes pasar entonces bueno Luis Manford de alguna manera coincide un poco con la propuesta de de Mancuso de decir bueno en realidad Moses está en lo cierto que hay que como tomar decisiones de arriba abajo estructurales para poder abordar los problemas a gran escala lo que pasa es que lo hace con una orientación meramente capitalista y entonces Luis Manford lo que proponía era pensar intervenciones a gran escala desde el Estado pero con una orientación social y es digamos el debate que mantenía con Jane Jacobs cuando Jane Jacobs publicó su libro este de la vida en las ciudades americanas Luis Manford publicó este artículo como criticando los remedios caseros o los remedios de mamá Jacob como lo pequeño no tiene capacidad de transformación es necesario poder digamos intervenir desde arriba también a ver pasamos bueno entonces la propuesta que yo voy a hacer ahora me gustaría más inspirarme en una en esta metáfora del bosque y también con la idea de intentar de alguna manera articular las dos cosas desde luego es una propuesta que se acerca más a la idea de Jane Jacobs de activar la cooperación y la experimentación de proximidad pero la propuesta que hago es intentar imaginar que políticas o que acciones a gran escala nos pueden permitir también una transformación a una escala mayor entonces la la idea del bosque como metáfora me parece muy potente porque puede introducir otra temporalidad otras ideas de eficacia otras formas de relación una de las cosas que me parece muy potente y de las que Mancuso también habla es toda la relación que mantienen los árboles y distintas especies a través de las raíces relaciones de cooperación o sea que también la propuesta que yo quiero hacer tiene también mucho de infraestructural o de algo que no es de visibilidad sino de generar condiciones si puedes pasar Mónica entonces bueno una de las fuentes de inspiración para ello puede ser esta idea de la permacultura los bosques comestibles los bosques también de bosques comestibles y productivos que se basan en cómo podemos diseñar contextos en los que la biodiversidad no solo es un problema sino una potencia con la idea normalmente lo que dicen es lo primero que hacemos es cultivar el suelo o incluso a veces cultivar agua o sembrar agua con la idea de generar las condiciones para que los frutos lleguen por añadidura que no se sabe muy bien cómo van a ser pero generar las condiciones en ese sentido me parece que la permacultura es una fuente de inspiración entonces en vez de hacer de la diversidad un problema es hacer una potencia y en esa idea de procesos un poco más a largo plazo en el que lo inesperado puede ser parte del proceso de transformación si quieres si puedes pasar la imagen anterior también lo era es la finca del Mato Tinto en Tenerife que aparte de tener la zona de cultivo tienen lo que llaman la biotrituradora que es como una granja de animales en el que conviven como 13 especies diferentes han conseguido a lo largo del tiempo una convivencia impresionante entre la diversidad muy bien pues nada pasamos ya a los laboratorios ciudadanos que bueno básicamente la idea si quieres pasar porque ahí ya viene como una una definición lo que se trataría es cómo podemos habilitar lugares de encuentro que sean abiertos a cualquiera para la colaboración para la experimentación y la creación colaborativa de proyectos que buscan mejorar la vida en ese lugar entonces voy a poner así un ejemplo sí pásalo si quieres porque son lo cuento ya así no las perdona bueno el funcionamiento es muy muy sencillo se trata de poner en contacto a personas que tengan una propuesta que tengan una idea con otros que quieran colaborar en hacer la realidad entonces bueno es un lugar a través de convocatorias abiertas o una convocatoria abierta permanente llegan propuestas y algunas son seleccionadas y se presentan en una nueva convocatoria a colaboradores y eso ha sido como se forman los equipos de trabajo y de esa manera por ejemplo en este caso Fran Díaz quería hacer un proyecto de diseño y construcción de prótesis para niños y niñas que no tienen manos y entonces bueno lanzó se lanzó su propuesta este proyecto se hizo en Medialap Prado y una vez abierta la convocatoria llegaron personas que querían colaborar familias con chavales afectados diseñadores ingenieros informáticos trabajadores sociales bueno un grupo heterogéneo de gente que quería trabajar en la idea inicial y que luego a partir del trabajo que hicieron se transformó hay una cosa que me gustaría subrayar y es que no se trata solo de juntar digamos los saberes que ya uno trae que se suman se conectan entre sí sino que el hecho de estar juntos también habilita aprender cosas que son necesarias para el proyecto y que a lo mejor nadie lo sabe entonces en este caso en concreto no había nadie que supiera que tuviera mucha experiencia el diseño en 3D pero una diseñadora gráfica dijo pues mira yo quiero aprender a esto y ahí me parece que hay como algo muy potente que no es solo pensamos muchas veces en la colaboración solo como una cuestión de adición pero también abre huecos que permiten explorar cosas que no estaban previstas el proceso se hace desde la perspectiva de la experimentación abierta y esto quiere decir que hay una idea inicial pero no tiene por qué ser eso lo que se vaya a ser esto creo que es muy importante y que diferencia otro tipo de proyectos en el que hay que llegar a lo que estaba previsto a lo que estaba planificado como la propuesta inicial es solo un punto de partida entonces con esa idea también de experimentación abierta en este caso por ejemplo había una línea sobre todo de prótesis con forma de manos que la continuaron pero de repente surgió otra idea que es lo que veis aquí en el proyecto Superguis que es como una especie de guante que se pone sobre el muñón y ahí se van añadiendo distintos accesorios para funciones diferentes para tocar la guitarra saltar a la comba hacerse la coleta etcétera entonces los resultados de ese trabajo se miden como de dos maneras por un lado los prototipos que cuanto mejor funcionen mucho mejor o sea que no es un proceso experimental pero si acaban teniendo una utilidad práctica mucho mejor y luego las comunidades de aprendizaje de práctica que se forman y que de otra manera es probable que nunca se hubiesen creado o sea de gente que si no llega a ser porque hay un lugar y un proyecto que les convoca nunca se habrían juntado para hacer algo juntos y aquí subrayaría en relación con las instituciones que hemos heredado es que no son comunidades de usuarios espectadores sin más o de lectores como queramos denominarlos sino son comunidades de práctica práctica de experimentación de conocimiento etcétera para si quieres bueno y luego es muy muy importante que ese trabajo que se hace en un contexto pues local de proximidad se documente muy bien y o sea a través también con licencias libres que permiten que se pueda replicar en otros contextos aquí o sea la infraestructura digital es muy importante porque es lo que permite que lo que se hace en un sitio pueda tener repercusión pueda tener utilidad en otros lugares y también por supuesto pues las licencias que permitan que eso se pueda reutilizar se pueda modificar incluso se pueda mejorar ahí a la derecha veis que el proyecto este que se denomina autofabricante se ha replicado en distintos lugares de países de América Latina con la denominación GECO GECO Lab eso es en Nariño en Colombia pero también en México en Guanajuato y ahora en Nuevo León hay un grupo de GECO y también me interesa subrayar esto detenerme un poco en esto porque aquí en un proyecto también vemos las propiedades que podemos imaginar luego cuando hablemos de la red de laboratorios justo lo que queremos promover es que suceda esto ¿no? que no solo haya una colaboración a escala local sino que pueda haber también cooperación a distancia o sea que los proyectos puedan hacerse en red bien ahora si quieres ir pasando porque son simplemente la idea de que un laboratorio es un ambiente no son solo proyectos individuales os he querido explicar como la unidad básica pero la clave es que esos grupos no están aislados unos de otros sino que construyen un ambiente entonces a través de talleres de convocatorias con distintas temáticas distintos enfoques pues se van generando proyectos distintos ¿no? en barrios de Madrid en distintos lugares este es por ejemplo en Brasil en en la zona interior del estado de Río de Janeiro en Silo que es un laboratorio que lleva mucho tiempo todos los laboratorios de innovación ciudadana de la Secretaría General Iberoamericana o este que estamos haciendo en que hemos hecho en en Tetuán y estos dos y a ver el siguiente vale bueno es la idea ¿no? de que el objetivo es como generar un ambiente ¿no? un clima que es de atención y colaboración ¿no? un lugar que de repente entras y te pones en un modo que es diferente a la dinámica no sé de cuando entras en un estadio en una tienda o vas andando por la calle ¿no? entras ahí y sabes que tú puedes hablar con esos proyectos incluso sumarte ¿no? porque son potencialmente siempre abiertos a que otros se sumen ¿qué pasa por favor? entonces bueno ahora muy rápidamente ahora ya volvemos a proyectos para que veáis más ejemplos pero podéis ver proyectos que tienen que ver con el diseño fabricación de juegos y juguetes visualización de datos proyectos de ciencia ciudadana los cada proyecto también reúne como una diversidad de disciplinas y el conjunto de los proyectos también refleja esa diversidad ¿no? pasa por favor bueno por ejemplo este esta iniciativa que fue una experiencia piloto que incluso se llegó a poner en práctica ¿no? de cómo conectar a productores locales agricultores locales con consumidores a partir de la de los de la donación de los consumidores de material orgánico en una compostera entonces ellos estaban participando en el proceso de producción recibían como un vale de descuento en la producción de lo que vendían los agricultores se hizo una experiencia piloto ¿qué pasa por favor? fue este biodigestor de escala doméstica también para transformar residuos orgánicos en gas para cocinar este fue un proyecto Alejandro Sánchez que era estudiante de físicas de aquí de la de la Complutense estaba haciendo su tesis sobre contaminación lumínica y bueno una parte del proyecto lo hizo o sea de su investigación la hizo con un proyecto en en Media Lab y lo que hicieron utilizando un software que se llamaba Paibosa es el análisis masivo de una gran base de datos de imágenes de la Tierra vista desde el espacio exterior fotos tomadas por astronautas pero que lógicamente están afuera no están geolocalizadas y había que identificar a qué zona esa zona lumínica eso que se veía a qué lugar correspondía entonces lo hicieron a través de este software que es un poco de software de participación y de ciencia ciudadana y fue en colaboración con lo anunció la agencia espacial canadiense participaron no sé como 15.000 personas en el análisis de un montón de imágenes pasa por favor y aquí bueno algunos proyectos si quieres pasa rápidamente estos son más antiguos no sé si se ve bueno por ejemplo un proyecto así de en una convocatoria que relacionaba magia y tecnología y es de como de 2007 creo ahí el anterior mira a ver si puedes poner el vídeo o este podemos ver este si queréis que es un no se ve el vídeo a lo mejor uy la publicidad lo siento nada no si queréis nada lo paramos para la publicidad y no se ve este no necesitaba salir bueno este es un un juego también en el taller este de magia y tecnología que hizo Julian Oliver con con realidad aumentada la verdad era muy ingenioso porque a partir digamos de la de la perspectiva en la que se toma la imagen veis que va a poder mover un avatar que está dentro que tiene que buscar la salida ahí está veis como controla el movimiento es un juego es un juego de lógica donde tiene que ir buscando la salida a través de distintas estancias ahí está entonces veis que hay una puerta roja esa no la debe tomar porque al estar en el primer plano le devolvería a la a la estancia inicial mira lo que va a hacer así que mal bueno si quieres pásalo creo que en la introducción me he entretenido un poco mira si quieres ve por aquí y te digo rápidamente bueno hay proyectos sobre la calidad del ruido la calidad del aire ¿qué les pasa? vamos a ir directamente sigue sigue más abajo mira un poco más arriba mira aquí este dije que iba a hablar de un un proyecto fallido y luego quiero comentar porque además es un es un proyecto que luego estuvimos comentando Sara y yo ¿dónde estás? ah hola y entonces bueno es un aerogenerador que se hizo para el huerto de Adelfas que de hecho construyeron sabiendo que que no iba a dar suficiente energía electricidad para lo que ellos querían pero aún así quisieron armarlo y aún así tampoco llegó a llegó a funcionarles pero recuerdo bueno este proyecto se presentó en un evento que teníamos que presentaba Antonella creo que fue en 2017 en el que bueno presentamos como los los sucesos los proyectos mejores del año pero sin embargo también quisimos seleccionar este porque ellos mismos veían que había generado aunque fallido había generado distintos aprendizajes y lo que yo pensaba también quería poner este ejemplo porque en ese contexto Sara me dijo oye pues si hubieras hablado con nosotros aquí de Elite a lo mejor se nos habría ocurrido de alguna manera o hubiéramos podido dar alguna solución y entonces creo que esta parte es importante por supuesto no queremos que todos los proyectos y ellos tampoco estaban contentos con que fuera fallido pero lo que sí que necesitamos es un lugar o lugares donde poder sostener de manera colectiva este tipo de errores que normalmente es lo que se trata de evitar sino decir bueno pues aquí hay una oportunidad para seguir avanzando en otras direcciones no solo son proyectos de éxito sino también hay errores que nunca se sabe además lo que es un error y lo que puede ser un hallazgo inesperado vale bueno muy rápidamente voy a como explicar la metodología que ya lo he contado pero más o menos como esta sería la secuencia hay una primera donde se indaga sobre la como la temática que se quiera trabajar y a partir de ahí también se hace un mapa de agentes de actores de potenciales colaboradores en eso que se va a trabajar pues yo que se imagina que puede ser la alimentación energías renovables la restauración de un ecosistema cualquier temática puede ser abordada de muchas maneras y esa parte previa es muy importante y ahí es donde también se puede elaborar esa convocatoria una convocatoria para luego recibir ideas que sería este paso y una vez seleccionadas algunas se abre la convocatoria a colaboradores una llamada a colaborar y ya todos los promotores colaboradores que forman cada equipo de trabajo con cada proyecto se juntan en un taller de prototipado colaborativo y luego eso se presenta y vemos cómo continúan los proyectos lo que cuento aquí trata de evitar la idea de evento de decir bueno y ya hacemos la siguiente convocatoria y ya está a ver luego los siguientes cada proyecto puede ser una semilla de algo que puede durar años nunca se sabe y bueno o sea quería como resumir eso lo que decía antes de indagar un proceso de invitación claro si queremos intensificar los niveles de experimentación y de colaboración social aumentar la capacidad de iniciativa esto se hace con una invitación puedes presentar una idea pero además esa idea es a su vez una invitación a colaborar y el hecho de que vaya a haber colaboradores es lo que te invita a ti a presentar una idea es como un círculo virtuoso yo creo y la reunión donde todo el mundo se junta a hacer ese proyecto y donde se hacen nuevas comunidades bueno ahora muy rápido ahora hemos visto los proyectos la metodología y ahora vamos a ver un laboratorio específico que es el de la DESA del que se ha hecho este año en la DESA de la Villa asociaciones de Tetuán lo hemos puesto en marcha junto con el centro de educación de información y educación ambiental y bueno estas como las primeras reuniones de preparación que poco a poco íbamos incorporando a más gente que nos ayudaba a hacer ese diagnóstico para luego lanzar la convocatoria y ahora vamos a ver bueno cómo quedaron los proyectos pasa si quieres hay algunas imágenes de los equipos de trabajo y perdón la anterior quería mencionar este proyecto porque además está aquí Edu que fue el que propuso hacer un proyecto de análisis de la salud del suelo de la DESA y al final nos ha escogido una metodología que se llama guardianes del suelo que han lanzado en Zaragoza y que es como un kit educativo pero que da bastantes indicadores de la calidad del suelo el próximo 27 de este mes de septiembre a lo mejor hacemos un tallercito allí pasa si quieres además es que hubo una colaboración con el laboratorio de suelos del CIEMAD con Rocío y bueno esto va a seguir un proyecto sobre Wikipedia para mejorar el contenido que hay en Wikipedia sobre la DESA de la Villa por ejemplo no había una entrada sobre este lugar emblemático que es el Cerro de los Locos y ahora ya lo han generado y así más ¿no? otro por favor este proyecto que es como de memoria oral de distintos lugares a través de entrevistas que luego geolocalizan en un mapa y se pueden escuchar entonces puedes tener como una especie de visita guiada de lugares de la memoria de la DESA de la Villa a través de esta aplicación ¿pasa? y luego esta propuesta bueno que la idea era pensar la DESA desde su origen como pasto comunal y imaginar un posible futuro también comunal de la DESA de la Villa avanzaron es un proyecto que no avanzó tanto pero luego organizaron una actividad precisamente con César Renduelos que me enseñaba ese libro de Comuntopía que tuvo un diálogo con un pastor de Pirineos donde están vamos que es miembro también de esta asociación donde están pensando los comunes desde una perspectiva muy local en España pasa por favor y luego un grupo un proyecto que es para dibujar la DESA también un primer momento muy relacionado con lugares de memoria y bueno es un grupo que continúa si pasas veréis también aquí la idea de la continuidad o sea ahora vamos a hacer algunas actividades para preparar la siguiente convocatoria pero también que estos proyectos puedan continuar entonces bueno va a haber algunas actividades de los proyectos algunos paseos vamos a ir trabajando con un archivo vecinal que fue el detonante inicial del proyecto José Vicente que es un archivo que activistas vecinos de la zona han atesorado durante 30 años y lo denoraron a la asociación Bellas Vistas y fue como la idea inicial para hacer este laboratorio que lo queremos retomar y luego volveremos a hacer una convocatoria para recibir nuevos proyectos pasa bueno ya casi estoy terminando esto para mí es muy importante también la idea de que no solo los proyectos se replican sino que la propia metodología se ha ido utilizando y se ha ido adaptando a muchos contextos y podemos decir que es una innovación iberoamericana en países de América Latina y en España y Portugal donde más se ha desarrollado pasa bueno sigue esto es como un árbol genealógico ya antiguo y ahora esa idea de que se ha ido replicando es lo que nos puede dar pie a imaginar cómo podría ser una infraestructura en red tanto local como internacional que permitiera eso intensificar los niveles de experimentación de cooperación social tanto en lo local como a distancia pasa por favor entonces bueno ha habido varios intentos de redes este quizá fue como yo creo más significativo en colaboración con el ministerio de cultura con bibliotecas que se hizo durante la pandemia y bueno hay un curso online es un programa que se sigue haciendo un curso online de cómo montar un laboratorio ciudadano y llevarlo a cabo y toda la toda la idea es como todas esas fases de montar un laboratorio hacerlo de manera simultánea para que pueda haber sinergias entre unos y otros en el diseño de los laboratorios y luego en su implementación por ejemplo la llamada a proyectos es más potente si muchos laboratorios la hacen a la vez si no es cada uno por su cuenta pasa bueno en la comunidad de Madrid en Madrid más de también se inició una red sobre todo en centros de investigación y universidades y algunos de estos laboratorios continúan como por ejemplo el de la universidad de Alcalá el CRAI en la biblioteca central de la universidad acaban de lanzar la cuarta convocatoria ya y bueno algunos han continuado como el experimenta mates que es dentro del programa ELISA que de hecho es un proyecto que se facilitó desde aquí pasa por favor y bueno esta es una parte importante y que llevamos un tiempo conversando que es cuál puede ser la infraestructura digital que permite esta red de laboratorios ciudadanos distribuida entonces la propuesta que estamos manejando últimamente es utilizar pues no sé la mayor infraestructura de conocimiento libre que hay que es Wikipedia no tanto Wikipedia sino alguno de los proyectos de Wikimedia en concreto uno que se llama Wikiversity Wikiversidad sabéis que Wikipedia es este de aquí que es la enciclopedia es solo uno de los proyectos que tiene la fundación Wikimedia hay más intentos no todos son muy activos no todos son tan activos como Wikipedia y entonces la idea sería proponer que haya una especie de Wikilabs no es fácil que la fundación Wikimedia facilite como un nuevo proyecto pero hemos pensado en aprovechar uno ya existente que es Wikiversidad si pasas es un proyecto de recursos educativos para no solo para la universidad sino para también centros educativos escuelas pero que no está muy usado y nuestra idea es pensar lo que se hace en los laboratorios como un recurso educativo la dificultad que tiene esto es que normalmente Wikipedia funciona con conocimiento ya consolidado tiene que haber fuentes secundarias tiene que estar referenciado en el caso de lo que nosotros proponemos puede usar fuentes de ese tipo pero sobre todo se basa en un conocimiento experimental entonces ahí tenemos que ver cómo justificarlo pero lo cierto es que el software de MediaWiki si pasas lo veremos ha sido ya usado por distintos laboratorios MediaLab Prado en su momento lo usó y este es el wiki de Lab Nuevo León que documenta todos sus proyectos con el software de MediaWiki pasa si quieres para que veáis un ejemplo de un proyecto pasa ahí se ve ¿no? toda la veis todo el proceso de trabajo el resumen del proyecto etcétera es muy impresionante pasa por favor antes perdona antes vale antes hablaba de la de la de la Universidad del País Vasco aunque también estamos colaborando porque ellos han desarrollado esta herramienta Catul con una empresa que se llama Bestiario ellos trabajan todo también en procesos de innovación social para retos complejos y han ahondado mucho en las partes iniciales de diagnóstico de procesos de escucha hablan de escucha profunda y proponen luego también impulsar la la experimentación a través de lo que llaman cartera de experimentación que es un poco la misma idea que manejamos con la convocatoria abierta y seleccionar varios proyectos para que haya sobre un mismo tema múltiples experimentos entonces estamos viendo cómo colaborar e incorporar estas herramientas también bueno esta es la como la secuencia que ellos manejan y aquí los laboratorios ciudadanos que hay previstos algunos todavía por confirmar de en Madrid en otros lugares también hay pero por ejemplo hay este este proyecto en la casa encendida que provisionalmente hemos llamado la cocina de la casa también como un espacio de de experimentación de conexión con el barrio que como primera temática va a tratar el tema de la cocina luego este laboratorio bueno la segunda edición del laboratorio ciudadano de la desa de la villa que va a ser también en colaboración con la con con el centro de información y educación ambiental y con el CIEMAD se va a intensificar eso un laboratorio de dibujo como práctica experimental interdisciplinar y de acción colectiva con varias universidades aunque lo promueve la biblioteca de la facultad de bellas artes con la idea de hay desde geografía matemáticas informática historia de la ciencia como el dibujo como una práctica que es absolutamente transversal luego el proyecto de restauración del del arroyo corte cero que es un proyecto financiado por la fundación biodiversidad entonces la restauración como una oportunidad para generar nuevos proyectos en torno al arroyo y a su ecosistema bueno y también ahora una formación que empieza la semana que viene para centros escolares a pensar la biblioteca escolar como laboratorio ciudadano que se hace en el CETIF es el centro de innovación educativa de la zona oeste en en Villalba en Cuadrado Villalba vamos a ver ahí se han apuntado creo que hay más de 20 centros interesados luego el Museo Nacional de Artes Decorativas que se presentó la comunidad de la batidora la semana pasada dentro de los diálogos improbables aquí del ITD es un proyecto muy cercano al ITD pues después de un proceso de participación de dos de dos años ahora es probable que vamos la idea es montar un laboratorio ciudadano allí y luego también igual que en su momento Biblioteca se incorporó los laboratorios también con archivos estatales estamos viendo hemos hecho una formación a distintos archivos estatales que quieren abrir un espacio de una relación con el exterior en términos de cooperación no solo de difusión y luego a lo mejor en el Centro de Humanidades y Ciencias Sociales del CSIC un laboratorio sobre derechos digitales a ver pasa y este sería el calendario que estamos manejando entre para este otoño o sea aquí estaría la parte inicial de seguir indagando sobre las distintas temáticas que os he comentado para luego lanzar convocatorias entre noviembre y diciembre luego se seleccionan los proyectos y los talleres se hacen en marzo o abril entonces el objetivo es como poder simultanear las distintas fases sincronizarlas para que tengan más potencia y ver también cómo unos laboratorios pueden colaborar con otros la idea de que cualquier o sea dentro de una red cualquier nodo es potencial colaborador en alguna medida con con alguno de los otros y resolver alguna de sus funciones y aquí esto o sea es muy potente si os fijáis estamos hablando de distintos no sé niveles de la administración distintos ámbitos competenciales distintas disciplinas y entonces por qué no no sé en cualquiera de los laboratorios que he mostrado podría haber algún proyecto relacionado con la salud con la educación con la cultura o una mezcla a veces un mismo proyecto puede ser útil dependiendo de cómo se utilice entonces esa idea como de trascender digamos lo sectorial a través como de una infraestructura que permite la interoperabilidad entre todos parece que tiene que es potente entonces nada este calendario es una invitación para animaros a colaborar en esta iniciativa de alguna manera muchas gracias muchas gracias Marcos y gracias a todos por venir ahora abrimos el diálogo hay solo dos reglas por favor nos presentamos o sea quiénes somos de dónde venimos y también intervenciones cortas o sea no vayamos a hablar más que el ponente invitado para dar espacio a otros pueden ser preguntas comentarios aportes lo que queráis así que nada quien se anima le paso el micrófono que no amplifica pero es necesario para el quien nos sigue online y las personas online también si quieren pueden intervenir bueno muchísimas gracias Marcos como siempre súper interesante es cierto parece mentira que no sí soy Sara Romero pues actualmente profesora ayudante en esta universidad en la escuela de ingeniería de Montes y bueno habitual del ITD durante muchos años te quería preguntar algo que a mí me bueno me da muchas vueltas en la cabeza siempre y es ¿qué formas de propiedad de copropiedad has encontrado o has alcanzado en los proyectos que has promovido porque has hablado de las licencias de conocimiento abierto pero me gustaría saber si habéis dado en algún momento con alguna otra forma no sé jurídica o alguna manera de ir un poco más allá de las licencias de conocimiento abierto en vuestros proyectos ¿qué querría decir ir más allá? pues más allá quiere decir alguna figura jurídica que en algún ordenamiento jurídico que no sea el español por ejemplo sí que se utilice pues para ser copropietarios de algún recurso de algún proyecto o de alguna construcción colectiva te pregunto esto que quizás suena un poco extraño porque justo yo en mi tesis doctoral lo que he investigado son formas de gestionar colectivamente recursos naturales y comparando casos de estudio en Países Bajos y en España sí he encontrado en la normativa de Países Bajos figuras jurídicas que permiten ser copropietarios de algo que se crea ya sea un recurso natural o bueno etcétera mira seguro que tú conoces soy Ana Garrido yo he visto en una en una documental de la de la televisión francesa que en Suiza muchas comunidades de vecinos o comunidades que están haciendo algo en comunal o sea pues una construcción una casa o lo que sea admiten la política de Suiza que entre en la ley con lo cual se regula y aparece un nuevo ente jurídico o una o una nueva forma de de organizar el territorio con una nueva especificación o sea eso sí que lo he visto en Suiza eso es o sea hay sabemos que en el norte de Europa si se han mantenido históricamente como esas figuras que permitían la copropiedad y en el sur de Europa las hemos perdido bueno yo conozco más el contexto europeo entonces si tú en tus proyectos pues has podido indagar por ahí muchas gracias bueno me estaba acordando justo de un proyecto que en el que participó Sosera Mil que también es muy cercano aquí al ITD que promovieron desde esta es una plaza imaginar formas de trasladar al contexto urbano la idea de custodia del territorio una custodia urbana del territorio o sea que la digamos el propio laboratorio puede ser también un espacio donde digamos diseñar imaginar otras modalidades de de organización no sé de la vida en común o de o de un recurso en concreto en claro cada cada proyecto es un mundo en general yo diría que la o sea lo que atienden los los laboratorios ciudadanos es la a la construcción de nuevos recursos comunes en su fase muy inicial y su fase muy inicial puede durar años pero ese sería como la la digamos lo específico creo de los de los laboratorios ciudadanos entonces bueno muchos de los proyectos tienen que ver con diseño de cosas de objetos o proyectos de arte y ahí las licencias Creative Commons creo que pues como que funcionan bien es un estándar las convocatorias se promueve el uso de licencias libres en algunas en algunos laboratorios es como una obligación yo prefiero que sea como más abierto y que lo pueda decidir el propio grupo incluso el que lo propone establezca como pues cuáles cuáles creen que deben ser los parámetros no se dan creo que ha habido algún caso en el que como puede haber algún conflicto porque son proyectos que tienen como una voluntad más como de emprendimiento entonces ahí claro la colaboración entre desconocidos en un proyecto empresarial por eso yo digo esto se enfoca mucho más en las fases iniciales donde ni te planteas que eso pueda dar lugar a un emprendimiento o sea eso lo ves mucho después entonces sí no luego estoy pensando también otro proyecto que hubo en Villaverde la construcción de unas unas barras para en un parque para hacer ejercicio que los construyeron unos chavales que se hizo como una especie de receta urbana de hackeo urbano en el que claro no sé cualquiera no puede llegar ahí instalar unas barras en el parque pero alguien dijo instalar es clavarlas en el suelo podemos imaginar que estamos dejando un objeto como si se te olvidara el balón de básquet y entonces eran unos bidones con hormigón que era donde se clavaba pero los hormigones estaban sobre el suelo desde 2016 esas barras siguen allí y ahora me habría gustado poner ese ejemplo porque claro como no están homologadas es otra cosa pero gracias a que están hechas por los propios vecinos que eran chavales jóvenes que ahora ya son más mayores yo creo que quieren como unas propiedades mágicas y esas barras son como una especie de centro cultural y social donde no solo van a hacer ejercicio dan talleres hacen festivales tocan música entonces es también como una escuela entonces ahí hay como una potencia entre lo que podríamos llamar una especie de colaboración público comunitaria en el que lo que hace lo público es acompañar dejar hacer y bueno observar un poco pero si eso funciona genera tantos beneficios que sería fatal decir no eso fuera ahora vamos a instalar unas de verdad o ahí no estaba previsto ya está ahí y encima cumplió una función social impresionante entonces ese tipo de colaboraciones creo que no se pueden planificar cada una de ellas sino que se van dando en cada caso por ejemplo en un año después en retiro tú estabas cuando lo quisieron hacer otros chavales y no duraron nada desde la junta de distrito las quitaban porque hubo gente que se quejó están haciendo ruidos eso es peligroso de repente lo que funcionó en Villaverde en retiro no funcionó luego funcionó de otra manera porque allí los chavales acabaron la junta de distrito pidiéndolo tal no sé qué y consiguieron que las instalaran luego en una zona debajo de un puente y de otra manera funcionó de otra manera entonces ahí tenemos como una yo creo que una como una enseñanza interesante de como lo público comunitario no tiene una receta y lo público estatal siempre está acostumbrado a los estándares y a que todo sea igual ¿no? Sí Sí perdón No lo sé concretamente pero todavía existe en la legislación española algunos registros respecto a algunas formas de utilización de la tierra que no son tierras propietarias sino que son tierras comunales y que por ejemplo en Valencia en relación con el agua o en el País Vasco en relación con el Raúl Solán o en algunos otros lugares donde todavía no es tanto en relación a la copropiedad sino precisamente todo lo contrario a ninguna propiedad es decir no hay propietarios es un bien común son restos legislativos que todavía habría que localizar los especialistas incluso en algunos casos se han intentado leer desde movimientos de autogestión curiosamente yo llevo aquí la camiseta invisible de Málaga que es un centro de ocupación de autogestión que han tratado de inventar una fórmula que no fuera ni pública ni que estuviese vinculada a la propiedad del Estado el edificio es municipal pero la inercia social que genera y que produce la actividad que es popular y colectiva social como la quieras llamar exactamente muy bien pero sí que hay una legislación que todavía remite a ese tipo a ese tipo de experiencias que alguna vez se han releído y de hecho como curiosidad si quieres pasar el rato también hay una película de Añez Vardá que titula las espigadoras y los espigadores que es una directora de cine extraordinaria que murió hace poco donde en Francia todavía existen estos restos de alguna manera que incluso en la propiedad privada el pueblo digamos viene digamos de los tiempos de la revolución francesa tiene acceso a los frutos y a los restos y a las semillas de aquellos restos que no son recogidos para la cosecha propietaria es decir hay un momento determinado una temporalidad no exactamente como lo miden que tú puedes entrar y cogerte las manzanas las peras lo que haya caído del árbol que ya no es del propietario sino que es digamos es un bien común y tú puedes hacer uso de esos restos digamos esos materiales que no están en el ámbito digamos de la propiedad sino que pertenecen digamos a un ámbito del bien común yo creo que existen la verdad es que muy pocas desde que Carlos Marx analizó el principio de acumulación primitiva y el tema de la usurpación de la expulsión y la privatización del espacio de la mujer llevada al espacio privado que esto sería muy largo de explicar todo el proceso todo el proceso de construcción de los modelos de los modelos capitalistas se han construido a partir de la idea de la propiedad entonces salvarse de esa idea de la propiedad es muy difícil bueno el ejemplo Wikipedia por ejemplo es uno de los mayores ejemplos donde tampoco hay un sistema propietario él ha mencionado las licencias que atipuemos pero también el software libre incluso en algún momento algunos utopistas o algunos optimistas en aquellos momentos ahora ya muchos pesimistas que venimos del pasado ah por cierto no me he presentado que yo vengo del pasado entonces me llamamos Santiago Beraso pensábamos que la tecnología iba a ser un campo de bien comunas y que efectivamente incluso la comunidad europea hubiera podido pensar una fórmula de apropiación de internet para que fuese un bien puro hoy se presenta precisamente a la tarde en la librería traficante de sueños un extraordinario libro de Marta C. Franco el diálogo con Marta Padilla sobre sobre la historia digamos un poco de cómo las grandes empresas propietarias se han apropiado de los flujos públicos que vinieron de la tradición de la investigación pública como internet o internet sabéis que se hizo para el ejército y que fue una herramienta fundamentalmente construida con dinero público muchas de las universidades entonces nosotros pensamos yo recuerdo en una comunidad que vivía en Sevilla estaban las wiki comunidades que nosotros decíamos si no se trata de que tú tengas conectado una conexión a Movistar si hay unas antenas antenas caseras incluso que tú ponías en el tejado y podías acceder a internet de una forma comunitaria sin que pasase por la propiedad de las grandes empresas aquello por supuesto se ilegalizó aquello se criminalizó aquello se persiguió porque no interesaba en absoluto que hubiera fórmulas que existen fórmulas para que efectivamente esas redes vuelvan a recuperarse para el bien común pero bueno todo esto es una historia de fracasos pero también de potencias las potencias siguen inscritas en esa posición en esa en esa en otras formas de entender digamos la idea de no tanto de quién es sino para qué lo queremos perdona no sé no sé si quieres responder o alguien más iba a presentarme me llamo Javier Mateos no hay que decir dónde vengo ¿no? no no hago la broma digo sacamos de ir de la cárcel pero me quedan tres juicios no a ver pregunto desde la ignorancia Martólo me ha invitado me dice pásate me hace la pena me ha interesado creo que encuentro similitudes por ejemplo con otros centros tipo centros de innovación rural que pueden copiar estrategias voy a intentar hacer una simplificación a ver si me he enterado bien pues más vale más vale preguntar y parecer idiota demostrarlo podemos simplificando simplificando mucho decir que hay dos dos preguntas fundamentales qué y cómo el qué un niño lo hace estupendamente una niña vale con tres años o más mayores nos cuesta más entonces este tipo de laboratorios de iniciativas nos van a permitir lanzar que es interesante es que respondan a una necesidad concreta en vez de una homogenización o lo val una particularización el problema es que quizás para no caer en un entusiasmo desnudo a veces necesitamos o queremos hacer algo pero no sabemos cómo y entonces sí que es necesario llamar a alguien un poquito más leído que haya leído un poco más que diga pues hay que operarte pero no hay médicos pero no te preocupes que soy veterinario más o menos puedo hacerlo es una buena aproximación pero a veces no es la más adecuada en los entornos urbanos como el de Madrid estamos sujetos a la normativa a la gestión de ya un poco el imperativo de la administración entiendo que aquí hay como dos niveles el que puede necesitar mi entorno cómo puedo hacerlo puedo pedir ayuda a otro nodo de la red que a lo mejor resulta que hace falta una bibliotecaria que me diga algo o un arquitecto o una médica o alguien que pueda dar una solución y me dicen más o menos cómo y ahora toca el el quinto poder del universo la burocracia porque aunque tú tengas un qué y un cómo el laboratorio tiene que tener un diálogo con el responsable que es la administración la burocracia es terrible ayuda a evitar ideas de bombero precisamente cuanto mayor es la máquina burocrática menos payasadas se hacen pero por contra cuanto mayores y cuanto menores más locuras cómo está el tema de la burocracia puedes tener en un entorno una idea sensacional acabas de decir que en un caso la propia junta de distrito la eliminó y se adaptó y triunfó una adaptación para no caer en ese entusiasmo desnudo es fácil convencer o está todavía mantilla ser que estos laboratorios las soluciones que planteen tengan un buen diálogo con la administración muchas gracias bueno es una buena pregunta la administración así en general me parece que habría que ver qué plano de la administración y qué instituciones yo creo que como planes así generales no parece que los laboratorios ciudadanos entren mucho en la no sé en la agenda política pero por otro lado yo lo que veo que en el plano de las instituciones es decir la gente que está pensando repensando o imaginando otros modelos de escuela otras formas de universidad otras formas de servicio social otras formas de archivo otras formas de museo ahí sí que creo que estos espacios abren una posibilidad de transformación en el sentido de que son capaces digamos de incorporar funcionan no solo como transmisores de algo de soluciones o de servicios sino como lugares de coproducción de lo que ahí se quiere hacer en algunos casos son propuestas que tienen que ver más con los propios servicios que pueda dar esa entidad y en otros casos directamente necesidades que puedan tener vecinos o deseos o propuestas ¿no? Claro la toda la presentación lo que yo intento proponer es que las posibilidades de transformación están rodeándonos ¿no? porque si no no sería una posibilidad de transformación ¿no? entonces ¿qué sensores qué instrumentos tenemos para poder detectarlas y que puedan empezar a materializarse ¿no? hacerse realidad y la idea es que cada una de ellas es un mundo en el que pueden confluir muchos perfiles ¿no? desde el de la administración profesionales de distintos ámbitos comunidades de afectados activistas amateurs personas individuales cada digamos proyecto va a ser un ensamblaje único y que hay que verlo en situaciones eso no quiere decir que no se puede aprender de experiencias previas de hecho lo que se hizo en retiro aprendió de de lo de Villaverde lo intentó replicar y no lo consiguió pero también por eso la red ¿no? para que los digamos que la propia experiencia pueda servir a experimentos futuros que no se empiece de cero pero pero yo diría que no hay como una como una fórmula específica sino en cada caso o sea casi te diría cada biblioteca va a tener que ver la manera de cómo incorporar esto y de hecho es lo que está pasando pero también eso no quiere decir que desde arriba no se pueda promover porque si hay no sé un director general de bibliotecas que diga oye animamos a como ahora por ejemplo la comunidad de Madrid con centros escolares lanza una convocatoria para ver qué centros educativos de la comunidad de Madrid están interesados en habilitar un espacio de este tipo eso desde el punto de vista de lo que es el el marco ¿no? el laboratorio como espacio y luego cada laboratorio genera sus proyectos y cada proyecto yo diría que es un mundo me alegra que cites las bibliotecas porque precisamente casualidad ayer estuve terminando un taller de innovación en bibliotecas la administración se caracteriza dos cosas de la escuela ¿no? la escuela en España da predominancia al estilo de pensamiento ejecutivo estilo de pensamiento creativo queda aparcado no obstante no hay problemas ¿no? la gente creativa sobrevive a cualquier tipo de mal entrenamiento yo empleo metodologías lúdicas para trabajar con 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 funcionarios y funcionarias de bibliotecas que están habituados a un estilo de pensamiento ejecutivo no les pidas crear mucho y salirse de una normativa que muchas veces es un corsé para que la iniciativa de una biblioteca dentro de las ideas que puedan surgir de los qué y el cómo que surgen esos talleres tiene que haber una voluntad del jerifalte o la jerifalte de la biblioteca no hay una tiene que haber voluntad de voy a escuchar los de abajo que me proponen este este mando medio es decir volvemos un poco a ese techo toda esta buena iniciativa va a tocar un techo ese techo no sé si es de cristal lo podemos romper se puede porque casi todo lo que ha mencionado ella lo que has mencionado tú tiene algo en común la la jurisprudencia el derecho está claro que para moverse en esta sociedad tenemos que movernos con un abogado o una abogada con el que conozca las leyes y pueda interpretarlas retorcerlas sugerirlas e implicar con ello al estamento de los gestores en el caso de una ciudad que es un ayuntamiento no tienen que legislar solo tienen que gestionar entonces quizás sería también parte de un experimento o una competencia a ver cómo se puede implicar a cada persona yo pregunto porque lo que has dicho es muy bien los laboratorios producen ideas estas ideas son diferentes hay una idiosincrasia particular de cada zona pero una vez que ya tengo tengo una idea genial vamos a plantar yo que sé la última pedorrada que he oído vamos a plantar en Zaragoza es tremendo cerezos en flor lo propone una asociación en Japón el cerezo es difícil se les ha muerto ya 15 veces quizás a lo mejor haría falta un botánico y también haría falta una voluntad por parte de la administración de sugerirles un entorno más adecuado o favorecer un invernadero pongo un ejemplo muy concreto para decir que si no participa o no se ingenia en los laboratorios como forzar o como implicar a los responsables administración para que esto surja es muy difícil o veo muy difícil que surja de abajo arriba si no es porque un director o una directora le ha molado la idea y pide algo así muchas gracias sin duda o sea cuantos más personas entidades estén implicados y favoreciendo el contexto va a ser mucho más rico y lo mismo con los perfiles de conocimiento o sea que si alguien sabe mucho de leyes para un proyecto que requiere de ese tipo de saber pues es mucho mejor que si no lo hay a veces están dentro del equipo y otras veces el propio laboratorio lo que hace es buscar a esos asesores que a lo mejor de manera puntual pueden ayudar a ese proyecto no tienen por qué estar todos los conocimientos reunidos en un mismo proyecto pero también lo que creo es que se puede el ejemplo que he puesto de la deza de la villa es una iniciativa totalmente vecinal que sí que ha contado con la colaboración del centro de información y educación ambiental pero no era iniciativa del ayuntamiento ni de ese centro entonces cuantas más colaboraciones es capaz de articular un laboratorio más probabilidades hay de que los proyectos que surjan tengan más interés más incidencia etcétera por eso también la idea de que no sean sólo como eventos puntuales sino algo que va sedimentando y cuanto más tiempo va pasando un laboratorio adquiere más valor porque digamos su comunidad es mucho más grande y más diversa tenemos más preguntas una por aquí ¿hay más? bueno hola ¿qué tal? ¿cómo están? mi nombre es Sergio Garay vengo de Lima de Perú algo de lo que venían comentando me vino mucho a la mente sobre algo que comenzó hace prácticamente 50 años en realidad yo vengo de una zona que se llama Villa El Salvador es un pueblo joven ubicado al sur de Lima y antes de que fuera nombrado como un distrito como una comunidad digamos registrada se regía bajo algo que se llamaba la comunidad la comunidad y la unidad autogestionada de Villa El Salvador Coaves que consistía en que los primeros vecinos de la zona se juntaban para autogestionar la propia comunidad luego de ello fue evolucionando hasta lo que pues hoy se conoce como distritos ahí en Lima y comenzaron a elegir autoridades pero ese digamos que es como mi primer mi antecedente más fresco que tengo con respecto de laboratorio ciudadano como tal Lima es una ciudad que ha crecido muy desordenadamente lamentablemente tengo podría enumerar muchos muchos problemas que la ciudad enfrenta en cuanto a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y justamente en ese aspecto surgió un grupo de ciudadanos que se llama Lima como vamos es un observatorio ciudadano que inicialmente estaba compuesto por urbanistas arquitectos y que posteriormente pues sumaron a gente interdisciplinar y ellos elaboran anualmente un informe de percepción de la calidad de vida en la ciudad que hoy en día corresponde uno de los inputs más importantes para las autoridades a nivel metropolitano y a nivel nacional como fuente de información fidedigna para diseñar nuevas políticas y realizar cambios que mejoren la percepción de la calidad de vida en ese aspecto uno de los principales valores fundamentales que encuentro en este grupo ha sido la inclusión de la academia como fuente principal de aporte y de debate para estas para conseguir estas estas conclusiones que a la larga terminan incluso convirtiéndose en programas en proyectos y hasta en políticas por parte del estado entonces mi pregunta va sobre de qué manera considera que sería la mejor opción en la que la academia pueda verse más vinculada en tema de investigación para el desarrollo de este tipo de políticas y estos proyectos que corresponden a los laboratorios de ciudadanos al final muchas gracias bueno yo creo que se puede vincular a los programas de extensión universitaria los programas de aprendizaje servicio en algunos casos en algunas universidades tienen servicio social y se trata de crear espacios para mantener una relación con la sociedad en términos de cooperación y de experimentación y de coproducción de iniciativas y de experimentos sería algo distinto al clásico modelo de transferencia como aquí solo hay un lugar donde se investiga y se produce conocimiento y que ya se transfiere a la administración a la publicidad entonces eso sería yo creo y muchas universidades están abriendo estos lugares en algunos casos en las bibliotecas universitarias en otros casos con espacios de innovación social o de investigación como este que tienen un carácter interdisciplinar y que buscan programas por ejemplo antes he mencionado de universidades europeas ELISA yo creo que busca eso también otro tipo de relación con la sociedad que no sea de transferencia sé que tenemos una intervención online si quieres abre el micro si me escucháis si y te vemos vale bueno hola a todos y bueno me da mucha pena no estar ahí porque bueno como sabe Marcos yo soy un gran fan de todos tanto de su trabajo de los laboratorios ciudadanos y de todo lo que tiene que ver con el bien común y como señalabas antes y un poco en relación a la pregunta que hacía Sara sobre la regulación o cómo proteger de alguna forma jurídicamente muchas veces estas iniciativas o estos espacios ponías hablabas del ejemplo aquel de que sí que hace unos años estuvimos llevando a cabo en esta zona plaza que además nos invitaste a llevarlo y lo llevamos allí al Medialab Prado para ver cómo podíamos utilizar esa figura de la custodia del territorio aplicado al ámbito urbano para proteger este tipo de iniciativas fue una pena que no no tuvo cierta continuidad pero siempre recuerdo una reunión que hicimos en el Medialab con estaban pues gente como Antonio Lafuente como vino gente del ayuntamiento y teníamos ahí la idea de crear una de ver cómo crear que hubiese una oficina en el ayuntamiento para proteger este tipo de iniciativas y yo creo que es un poco lo que realmente hace falta cómo para impulsar iniciativas relacionadas con el bien común y los laboratorios ciudadanos yo los veo incluso como unos aceleradores muchas veces de este tipo de iniciativas cómo darles esa protección de alguna forma desde la desde la administración pública y yo creo que es quizás lo que hace y yo ahora que bueno estoy llevo una temporada aunque ahora ya vuelvo para Madrid viviendo una gran parte del tiempo en Galicia estoy viendo como una figura tan importante que ha sido aquí desde la edad media como los montes de Mancomún se están viendo se está es una figura que está en riesgo está en riesgo por intereses económicos por políticas forestales no adecuadas y no hay esa figura que proteja realmente estas estas iniciativas estas figuras estos marcos también tenemos las reservas de la biosfera que no son bueno no es una figura jurídica son programas pero que son muy interesantes pero que también están un poco en decadencia a pesar de que hay 55 reservas de la biosfera aquí en España entonces yo lo que he hecho de menos quizá es esa protección de alguna forma de este tipo de iniciativas y bueno enhorabuena por el diálogo solo una cosa así rápida para responder a Sosé muchas gracias la mi propuesta sería que si digamos la creación de recursos comunes se convierte en una práctica social lo suficientemente numerosa digamos que yo esperaría que la protección pública llegara por añadidura o sea que si las escuelas las bibliotecas o algunas al menos el museo funcionan como lugares de creación de iniciación de nuevos recursos de nuevos proyectos de este tipo digamos no se puede garantizar pero sería visible que hay una necesidad social y es cierto que este tipo de prácticas es bastante minoritaria entonces de ahí la idea de que las instituciones públicas puedan funcionar de esa manera también como forma de supervivencia yo creo y de tener más relevancia en la sociedad yo diría que esa es como la crisis de las instituciones es como una distancia demasiado grande con la propia población y esta es una manera de que las personas las sientan como propias entonces lo que digamos pueda suceder a una escala más pequeña porque también un archivo una biblioteca forma parte de lo público pero si se hace a una escala mayor y de manera transversal podría dar lugar a políticas públicas de mayor calado y de defensa de iniciativas de este tipo y que lo digamos lo común ocupe un lugar en las políticas públicas que no sea como lo que decía al principio de Mariana Machucato como solo un juego entre el Estado y el mercado hay otro campo que siempre ha estado ahí pero ciertamente ahora está muy disminuido yo en ese hay una cuestión importante cuando se enuncia el concepto de institución pública que yo que voy a decir yo que vengo de ese pasado siempre he trabajado en las instituciones públicas y además con cargos directivos el problema es que las instituciones públicas ahora mismo son más que nunca también un campo de batalla sobre formas sobre formas de de dar sentido al bien común que sería el beneficio de los ciudadanos o que se pongan al servicio de las grandes digamos corporaciones o si quieres líneas de apropiación de las constantes líneas de apropiación y ahora mismo el gran debate que estamos teniendo sobre cómo se sujetan los pocos bienes que el estado que a veces no es un buen estado reconozcámoslo a veces también es un estado malo porque no está al servicio del bien común el estado no es tampoco no es Dios no es el Mesías no es no es no es también es un campo de batalla ahora mismo el gran debate es precisamente cómo se recuperan estos campos del bien común que hasta ahora eran los más convencionales como la sanidad o la educación o la cultura o en cierto sentido en algún momento pensamos que podían haber sido también las redes tecnológicas para el bien común en ese campo de batalla la discusión está cómo nos revolvemos a reapropiar de esos bienes públicos que están siendo que están siendo esquilmados de alguna manera ahí en el famoso libro de Chapierro y Boltaski de la nueva edad del capitalismo ellos hablaban de la ciudad de los proyectos en las que era es imposible resolver una ecuación una ecuación que responda a esa a esa a esa a ese campo de batalla entre los que quieren apropiarse de los bienes y los que quieren redistribuir los bienes hablaba precisamente de que es absolutamente imposible que desde arriba hablando de cómo se puede digamos de cómo nos podemos vincular a los a través de los ciudadanos a iniciativas culturales o sociales o deportivas me da igual no se puede hacer si no hay de abajo si no hay en la sociedad civil organizaciones fuertes y potentes que tengan la capacidad de 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 interlocutar con legitimidad con legitimidad y con derecho con las con las instituciones públicas ¿no? pero hay un campo de batalla que no sé a veces no se habla no se habla más no se habla tanto de lo que quizás habría que hacer que no está muy bien lo que tiene que hacer concretamente muchas gracias estamos casi sobre la hora yo simplemente te quería hacer una pregunta de metodología y también aportar un ejemplo porque he estado todo el rato acordándome de otro diálogo improbable que tuvimos aquí justo antes de la pandemia de una persona que trabaja para la una fundación pública de del ayuntamiento de Boloña en Italia y bueno por cómo lo hacen ahí la pregunta metodológica es si en esos grupos que se crean hay el papel del facilitador si hay alguien que facilita esos espacios o si son completamente autogestionados y te explico por qué lo pregunto por qué y ya te cuento el ejemplo que seguramente lo conozcas en el caso de la ciudad de Boloña la llaman la fundación que es pública o público-privada se llama fundación innovación urbana y tienen una oficina de imaginación cívica la llaman así y tienen como dinamizadores por barrios que son como las personas encargadas de bueno no dinamizar pero sí de hacer intermediario entre los grupos del barrio las necesidades las ideas los proyectos semillas y facilitar el proceso y luego con apoyo público o público-privado según el caso pues se llevan a cabo y se encuentran maneras de digamos darle soluciones creativas a los problemas que detectan los propios vecinos entonces es un ejemplo lo he contado muy rápido pero te mando material si quieres o sea seguramente igual lo conoces pues eso y entonces eso en el caso de los de estos laboratorios ciudadanos que has dicho si hay personas que hacen ese papel de porque en parte digamos es parte del trabajo que digamos conocemos aquí y por saber cómo lo hacen sí o sea el objetivo es que cada grupo pueda autoorganizarse pero puede haber una facilitación para que eso suceda entonces puede haber expertos mentores puede haber mediadores y facilitadores que estén atentos a las necesidades que puedan tener los grupos a conflictos que puedan surgir pero con el con el objetivo de facilitar la autoorganización en realidad claro la el otro día además con Carlos justo salió el tema de la elijo algo así en las preguntas en la presentación del otro día porque claro la autoorganización por sí sola hay que como hay que cuidarla y al principio no está todo de acuerdo con él porque claro yo lo que propongo es favorecer la autoorganización pero por un lado sí porque digamos si hablábamos simplemente de la como el espontaneismo de la autoorganización ya estaría pasando muchísimo y no es así parece que como la inercia de la sociedad de los modelos institucionales al revés lo que nos tiendes a la atomización ya que eso no suceda por eso mismo creo que necesitamos laboratorios necesitamos infraestructuras necesitamos lugares y metodologías convocatorias que faciliten ese encuentro un laboratorio es un espacio protegido que permite hacer algo que en el mundo exterior no es tan fácil creo que claramente hay como una crisis de experimentación de miedo al error y de cooperación de cooperación social o mejor dicho hay hay experimentación y cooperación social pero en un marco muy concreto que es el de la economía de mercado y en el resto no hay y es por eso creo que necesitamos este tipo de lugares bueno muchas gracias una pregunta añadido a Salvador de Italia en los años 70 cuando estudiar a saber que había que hacer con la gestión cultural en España que en fin en España sabéis como sabéis la primera democracia bueno después de la república se instauró la reforma democrática había dos modelos diferentes el francés como mínimo dos el francés y el italiano el francés era un modelo estatalista jacobino de alguna manera que lo planteó Malraux el ministro con Jacques Lange no recuerdo si uno ministro y Jacques Lange un modelo jacobino de arriba abajo que venía impuesto por el estado y estaban las casas de cultura los centros cívicos italianos en los años 70 que estaban vinculados a los movimientos de bases sociales y políticos en algunos casos al Pichy pero en otros casos al movimiento operario a la autonomía obrera y había una fuerte potencia de base que permitió efectivamente generar una nueva red una serie de centros cívicos que estaban más vinculados al estrato social y popular y no estaban digamos de alguna manera instaurados por el estado dos modelos distintos que sería interesante poder estudiar también diferentes en aquellos momentos te digo porque yo estuve en Italia varias veces muchas gracias bueno hemos acabado el tiempo así que si queréis ahora podéis seguir hablando con Marcos en el canal